El ritmo del barrio De boca a boca y de corazón y corazón El ritmo del barrio 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 Escucha Latino, mi son asesinos, no, no Son los asesinos de la abuela Escucha Latino, mi son asesinos, no, no, no Son los asesinos de la abuela Escucha Latino, mi son asesinos, no, no Son los asesinos de la abuela Gracias por ver el video Gracias por ver el video